Es una cuestión humana y en estos momentos estamos ante una ley que es un atentado a los derechos humanos. Igual que se puede decidir cómo vivir, que las personas podamos decidir cómo queremos morir. Y cuando la vida no tenga sentido, tengamos el derecho de irnos de una forma digna. Sigo pidiendo por favor a los políticos que escuchen a los ciudadanos, que es a quienes realmente representan, que no se distraigan, que hablen incluso con sus familiares, porque estas firmas representan a millones y millones de personas que en este país quieren que la eutanasia deje de ser un delito. Mi madre tiene Alzheimer desde hace 12 años. Quiso morir porque amó la vida. Y lo único que pido es que me parece absolutamente inhumano que no seáis capaces de entender que una persona quiera vivir sin dolor ni sufrimiento. Esto es incomprensible en el siglo XXI. Yo también particularmente defiendo que es cuando uno no reconoce a la gente que ama, pierde mucho sentido de la vida, más allá de lo que uno pueda compartir o no. Cuando uno no sabe quién es tu hijo o no poder decirte quiero, el sentido de la vida cambia mucho. Hola. Hola. ¿Puedes poner las cajas? Las cajas todas, ¿no? Sí. Las cajas. Las cajas todas, 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 las